Para todas las madrecitas en su día, especialmente a mi esposa Blanquistela, a mi madre María, con todo cariño esta canción. Le canto a la mujer de pelo blanco, la que me dio su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas y el cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves, el murmullo del viento, le dirán a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. ¡Felicidades! ¡Felicidades!